Hola chicos, amigos y amigas de YouTube Hoy día les voy a enseñar como hacer una malteada Hace tiempo que no subía videos Y la razón por la que no subía videos Es porque el editor que yo ocupaba para hacer mis videos No funciona como antes Y me cuesta mucho ahora hacer videos y subirlo Pero con el nuevo editor que tengo ahora Puedo subir videos perfectamente Pero bueno, vamos a ver ¿Qué necesitamos? Lo que vamos a necesitar va a ser Una leche Una manzana Un plátano Y las exquisitas frutillas La idea es que elijas tus frutas a gusto Bueno, lo primero, obviamente Vamos a lavar las frutillas Y ahora vamos a sacarle las hojitas que tengan arriba Y luego, sacadas todas las hojitas Vamos a proceder a cortarlas en pedacitos En pedacitos de cuatro Y nos tiene que quedar algo como esto Ahora tienen que pelar las manzanas O la manzana Y luego, pelada la manzana Vamos a proceder a cortarlas en pedacitos Y ahora vamos a proceder a pelar el plátano Y ya pelado el plátano Vamos a proceder a cortarlas también en pedacitos Nos tiene que resultar algo como esto Pero en las frutas que tú hayas elegido, obviamente Ahora vamos a usar lo siguiente Una licuadora Ahora a la licuadora vamos a agregar la frutilla La manzana Y el plátano Y ahora vamos a agregar un litro de leche blanca Y vamos a batir Y nos tiene que quedar algo como esto Y ahora echaremos en un vaso nuestro batido Y ahora a probar una exquisita y sana malteada Espero que te haya gustado Y bueno, como dije en el otro video Espero que te haya gustado y servido Nos vemos en el próximo video que suba Si te gustó y quieres ver más videos como esto Dale manita arriba y suscríbete en la parte de acá abajo No olvides comentar Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!